Saludos agricultores, soy David87gamer y esto es Farming Simulator 22, bienvenidos al villarejo. Bueno amigos, nuevo capítulo y vamos a continuar con la venta de las producciones. Nos encontramos delante de la fábrica de quesos, porque amigos, ya me ha salido ya un mogollón de quesos que vamos a ir a vender. Si ponemos aquí el este de ventas, vemos que el queso, tanto el queso parmesano como el queso manchiego, estamos en el mejor mes para venderlo, que es marzo. Y como veis, mirad la cantidad de pasta que nos van a dar. Nos van a dar por el parmesano 115.000 euros y por el manchiego 62.000 euros. Y luego recordad que estamos también en el mes bueno para vender la miel, que la miel vamos a conseguir, bueno, un poquito menos, que son 27.000, pero bueno, que el dinero nunca viene mal y lo vamos también a vender. Para ello, vamos a poner el HUD, como veis, marzo, 258.000 euros. He vendido las lentejas envasadas que os dije en el anterior capítulo que iba a vender fuera de cámara, las he vendido. Nos hemos colocado con esto, con 258.000. Y ahora, bueno, vamos a entrar en la fábrica. Tengo aquí ya quesito cargado en las cajitas. Tengo aquí preparado el manchiego para venderlo también. Para cargarlo. Y bueno, vamos a entrar porque os voy a enseñar, ¿vale?, cómo va esta fábrica. Bueno, la fábrica... Bueno, aquí va el cuajo, ¿vale?, como visteis en el anterior capítulo. Que, por cierto, ya lo he quitado todo, ya le he puesto todo el cuajo porque, bueno, pues que me pedía más. Y los quesos me van saliendo aquí en esta mesa de aquí. ¿Vale?, como veis, tengo aquí las dos cajitas. Tanto de queso parmesano como de queso manchiego. Y estas para llenar, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a coger un queso y lo ponemos en la caja. ¿Veis cómo se va llenando? Ahí está, ¿veis? Y se llena. Bueno, queso manchiego no tenemos más. Y leche de oveja, pues, se nos ha acabado. Entonces, vamos a quitar esta producción de aquí, este palé. Y lo vamos a llevar... Bueno, lo vamos a cargar ya... Bueno, lo vamos a dejar aquí. Aquí lo vamos a dejar. Porque quiero cargar primero lo que es el parmesano. Y luego el manchiego. Entonces, vamos a seguir cargando esto. Bueno, ya os digo, amigos, me salió un mogollón de queso de un día para otro, ¿eh? Y eso que... Que la activamos pronto. Anda, que si la llego a activar bastante antes, yo no sé qué sería de las producciones. Bueno, pues... Ahí estamos. Vale, creo que ya está. Ya no carga más. La tenemos completa. Así que... Creo yo, ¿no? Sí, 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 sí. Me quedan estos sobrantes que, bueno, pues... Ahora traeré una caja. Y... ¡Hala, hala, 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 hala! Venga. Ahora traeré otra caja que tengo ahí preparada. Y seguiremos... Cargando... Cargando mercancía. Cargando quesitos. Bueno, lo vamos a poner aquí. A ver, ahí, mínimamente. Y... Eh... Venga, el queso... El queso manchego. Lo vamos a poner tal que por aquí. Y vamos a poner... Una cincha por aquí. Otra cincha por acá. Y el queso este que nos queda. Que lo vamos a poner... Tal que por aquí. Ahí está. Vale. Le vamos a poner aquí la cinta. Y tengo estas dos cajas. Que es de queso parmesano. Y queso de oveja. Queso manchego. Que... Esta la vamos a venir... La vamos a traer aquí. Ahí está. La vamos a poner aquí. Y vamos a cargar esto que nos queda. A ver. Me salga la manita. Ahí estamos. Ahí estamos. A ver. Ahí. Ahí. El último quesito que nos queda. Ahí estamos. Bueno. O sea que lo tenemos amigos. Nos vamos de aquí. Bueno. Como veis vale. Leche tengo 11.794. Tengo de cuajo 156. Y de queso parmesano y queso manchego. Bueno. Pues ahí está produciendo. Vale. Y bueno. Ya os digo. Que ese manchego no va a producir más. Porque... Porque no tengo más leche de oveja. Entonces bueno. Por otra parte. Vamos a cargar ahora la miel. La miel. No me acuerdo. Donde se vendía. Pero bueno. Si coincide con el tema de... De... De algún queso. Bueno. Pues lo llevaré con el... Con el... Con el follow me. Algodón. Melón. Miel. 17 pales tenemos aquí. Vale. Bueno. Pues vamos a arrancar. Vamos a ver. Nos colocamos aquí. Ahí estamos. Ahí estamos. Y me quedan estos. Perfecto. Vale. ¿Dónde se vende la miel? En máquinas expendedoras. ¿Algún sitio más? Sí. Algún sitio más. Sí. En el supermercado. 3341. En el centro de distribuciones. 3.282. Ahí ya baja. Ya son... Ya son... 600 euros menos. Que bueno. Y luego los quesos. Uno es en el restaurante. Y otro es en el centro de distribuciones. Y aquí el restaurante. Pues no había ninguno. ¿No? O sí. Restaurante sí. Pero me pagan un poco por la miel. Bueno. Es igual amigos. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a ir primero con el queso. Sí, porque no vamos a ir primero a vender el queso y luego a vender la miel. A ver, hemos dicho. El queso. Queso parmesano en el restaurante. Vale. Pues vamos al restaurante. No sé dónde... A ver, restaurante. Tengo aquí logística. Bueno, logística me pilla más cerca. Venga, vamos aquí a la logística que sé dónde está. Y la diferencia no es nada. A ver, sí amigos. Sé que siempre lo llevo a la logística. Pero es que es lo que más cerca me pilla. Y la diferencia de venta no hay nada. A ver, a ver, a ver. Si no levantas esto, David. Te va a ir... Bueno, mirad amigos todo el algodón que tenemos ya por aquí. Que tenemos que recoger. Ya tengo aquí manzanitas también listas. Y bueno, vamos a cortar por aquí. Porque la logística está ahí adelante. Venga, vamos aquí. Muy bien. Y vamos a vender el queso... El queso parmesano. El manchego no porque en logística me dan menos que donde lo voy a vender. Y bueno, pues... Como lo tengo que sacar del remolque... Que lo voy a poner tal que... A ver, lo voy a dejar aquí. Ahí. Y vamos a empezar. Venga. A ver. Si es que quita la cincha. Ahí está. Y esta la ponemos aquí. A ver. Ahí está. 35.467. Bueno. Otros 35.000. Vale. Lo ponemos aquí tal que así. Y la amarramos. Y creo yo que tenemos que coger... Ah, bueno. Si tengo aquí... Más queso. Bueno. Bueno, ya no... Ya no tengo más queso. Ya tengo vacío. Bueno. ¡Ah! A ver. Esto por aquí. Esto lo voy a dejar... A ver. Ah, pues mira. Lo ha vendido ya. Vale, bueno. Pues ya está. Amigos. Vendido. Al mejor postor. Vamos a... A ver. Vamos a colocar esto. A ver. Si es que... Bueno. Bueno. La que estoy preparando. David. David. La que estás preparando. A ver. Uno aquí. Y otro aquí. Venga. Mismamente. La amarramos. Y ahora. Uno por aquí. Esta por aquí. A ver. Ahí está. Vale. Esto lo amarramos. Y esto lo amarramos. Vale. Venga. Y hemos dicho que el queso manchiego en el centro de distribuciones. Joder. No hay otro sitio más cerca. Es que son mil euros más. Venga. Vamos al centro de distribuciones. Venga. Ya está. Vamos al centro de distribuciones. Vamos al centro de distribuciones. Se sube por aquí. Ahí. Se cruza el puente. Y ahora por aquí por la izquierda. Ahí estamos. Venga va. Llega todo recto. Bueno amigos. En lo que llego al centro de distribuciones. Os quiero comentar. El tema de la sembradora. Bueno. Como tengo. Como estoy jugando con la agricultura de precisión. Y los tres campos que tengo. Los tengo ya labrados. Porque dos de ellos me pidieron. Me pidió arar. Bueno. Pues. Lo suyo. Jugando con la agricultura de precisión. Es que me compre una sembradora. Que no tenga la opción de sembrar directamente sin necesidad de labrar o arar. ¿Vale? Porque esas sembradoras que tienen la opción de sembrar sin labrar y arar. Es porque esa sembradora ya me hace ese trabajo. Me ara o me labra. Entonces. Si. Yo ya tengo el campo labrado. Y. Y paso a esa sembradora. Me va a hacer dos trabajos. Y me va a descontar. Me va. Me va. Poner mal puntuaje. En. En la agricultura de precisión. En la puntuación medioambiental. Entonces. Bueno. Pues. Lo suyo sería. Vale. Lo vamos a poner aquí. Lo suyo sería. Alquilarme una sembradora. Que no tenga esa opción. Y luego ya para el siguiente año. Ya que. Como se hará cada tres veces. ¿Vale? Entonces. Ya el siguiente. Año. Ya me compraría una sembradora. Ya con esa opción. Que es la que tengo pensado comprarme. Y ya la utilizaríamos. ¿Vale? Bueno. No sé si me he explicado. Pero. Pero más o menos. A ver. Lo vas a poner aquí. Ahora no. No me lo. No me lo reconoces tío. Sí. Sí que me lo reconoce. Sí. A ver. Vale. Pues lo he vendido por aquí. Y me queda aquí otro poquito. Bueno. Si es que me deja. Claro. Porque si no me deja. A ver. Esto lo tengo que hacer de otra manera. Porque no es ni medio normal. Vale. Ya está. 8.300. Vale. En total amigos. Fijaos eh. 426.000 euros eh. A ver. Venga. Ahí mismo. Vamos a amarrarlo. Y tenemos las cajas vacías. Vale. Bueno. Vámonos. Vámonos a la granja. Y seguidamente nos vamos a vender la miel amigos. Bueno. Y hemos dicho que la miel se vendía en la máquina expendedora que está al lado del supermercado. Así que vamos para allá amigos. Vamos para allá. Vamos a vender la miel. Bueno. Esto va a ser bastante menos. Pero bueno. Ya os digo que es dinero. Vale. Que el dinero nunca viene mal. Y bueno. Tenemos ya. Fijaos eh. Casi medio millón de euros. Pero bueno. Me quiero comprar varias cosas. Así que. Bueno. No voy a devolver nada del préstamo. Pero cada vez. ¡No, no, 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 no. Vamos. Vamos. ¡Ay, Dios! Será posible, tío. Siempre se me olvida que cuando lo tengo cargado de palés. ¡Ay! Y cuando lo tengo cargado de palés. Eh. Tiene muy poca estabilidad. Bueno. Menos mal que esto se pueda arreglar haciendo así. A ver si es que me da ahora. Porque anda que yo también es que le he liado también, eh. A ver, tío. ¡Ay! Menos mal al mod este de la superfuerza. Porque si no con estas cosas. Vaya liadas. Vaya liadas más gordas. Bueno. Tengo que acostumbrarme a tomar las curvas más despacito. Cuando voy cargado de palés. Porque... ¡Buf! A ver. Bueno. Vamos a ver si me acuerdo dónde está... La máquina es pendedora esta. Eh... Por aquí puede ser. Sí. Es por aquí. Vale. Ahí adelante está. Vamos a venir por aquí. Si es que pasa. ¡Buf! Aquí la entrada es complicadilla, eh. A ver. Y vamos a venir por aquí. Ahí está. Vale, amigos. Vale. Bueno. 26.895. Casi 27.000. Y nos hemos colocado con 453.823 euros. Vale, amigos. Perfecto. Bueno. Vamos a seguir... Comprando producciones. Y nos vamos a comprar la fábrica textil. Para transformar el algodón en tela. Y cuando tengamos algo de producción ya de... De... De eso. De tela. Pues ya la pondremos para... Para llevarla a la de... A la del tejido. Vale. Y que haga ropa. Entonces, bueno. Tenemos, ¿vale? Para comprarnos esa fábrica. Y lo vamos a hacer. Así que, venga. A ver si llegamos a la granja. Y ya... Vemos a ver dónde... Dónde está. Vale. Eh... Vamos a ver. Ponemos el mapa. Y... Quiero yo que está por aquí, ¿vale? No, aquí no es. Eh... No sé si... No. No sé si aquí... Es esta la 78. O la 89. No sé. Una de las dos. Voy a ver. Compramos por... Mira, 19.200. Casi no cuesta. Y esta es... Fábrica de hilo. Aquí está. Creo que sí que es esta. Creo que sí que es esta. Fábrica de hilo. Vale. A base de lana o algodón. Perfecto. Y me cogen 40.000 litros de algodón. Me hacen falta también palés. 10.000 litros. Que no son pocos. Me hace falta cargar muchos palés. Así que bueno. Eh... Vamos a... A enganchar el segundo remolque. Y mira el algodón que tenemos aquí. Más... Eh... Lo que tenemos en el... En el... En el silo, ¿vale? En el cobertizo. De los palés. Así que venga. Vamos... Vamos a cargarlo. Ahí estamos. Y venga. Esto, amigos, es un no parar con las producciones, ¿eh? Es un no parar, amigos. Vamos a venir por aquí. Ahí estamos. Vale. Venga. Vamos a sacar el algodón. Eh... Melón. Algodón. 15 palés. Ahí está. Vale. Vamos a cargarlos. Por aquí. Este. Vale. Eso lo tenemos. Y ahora... Aquí. Vale. Vamos a ver. Mira, a ver que a lo mejor hasta me da para... Para uno, ¿sabes? No, no me va a dar porque tengo aquí... Vale. Este tengo completo. El... El siguiente. Bueno, tenemos 27.000. ¿Va a salir alguno más? 30.000. Bueno, fíjate. Casi hasta la vamos a llenar la... La fábrica. Vale. Y vámonos, amigos. La... La fábrica textil está al lado del supermercado donde hemos ido... A vender... El... La miel. Así que... Bueno. Está cerquita. Y luego, seguidamente, nos iremos a comprar los palés. Que se dice pronto, ¿eh? Son 10.000 litros de palés. O sea, cada 5... Pilas de palés, que son 1.000 litros, creo. Bueno, pues tenemos que comprar... Así, 10. Creo, ¿eh? Si no me salen las... A ver. Despacio, David. Despacio, así. No me la líes. Vamos a poner un poquito vista interior. Ay, me vas a disculpar, amigos. Bueno. Ahí está. Vale. Ahora sería pasar... Porque esta no es, ¿no? No, no. Esa no es. No, no. Es por aquí. Sí, ahí está. Industria textil. Vale. Vamos a entrar por aquí. Y aquí se descarga. Vale. Ahí está. Descargando todo el algodón. Se me ha quedado aquí un poquito. Ahí. Ahí está. Vale, amigos. Lo tenemos. Lo tenemos. Y como veis, ¿vale? Me quedan solamente 10.000 litros para completar los 40.000. Así que... Muy, muy... Pero que muy bien. Me queda... De lana no. Porque no tengo todavía lana para producir. Pero me queda... De traer los pales. Que vamos a ir a por ello ahora mismo. Vamos a salir por aquí. Ahí está. Vamos a la tienda. Y compramos... Compramos los pales en un momento. Vale. Vamos a comprar los pales. A ver. Pales por aquí. Aquí están los pales. Estos son 1.000. O sea, serían paquete de 8. Son 16. Espérate, no. Vamos a ver. 1.000. 2.000. 3.000. 4.000. 5.000. 6.000. 7.000. 8.000. 9.000. Y 10.000. Ahí está. Mirad, amigos. Mirad qué montón de pales. Para la fábrica, ¿eh? Bueno, estos son los mismos pales que tuve que comprar para la... Para la otra fábrica. La de envasados, ¿vale? La de aceite envasado. A ver. Por aquí. Ahí está. No sé yo si me va a dar más. Sí, mira. Me va a dar más. ¡Uh! Que me va a dar más. Vale. Yo creo que no voy a... A ver. ¿Da más? No. Este ya no. Ya pido mucho ya. A ver. Por aquí. Por aquí. Ahí está. Vale. Bueno. Tengo esto. Fijaos, amigos, ¿eh? ¡Buf! Venga, vamos a entregarlo. Si antes era poco estable, imaginaos ahora. Vamos a venir despacio. Vamos a entrar por aquí. Y el tema de los pales, no sé dónde se descarga. No sé si aquí... Aquí se descarga, vale. Vale. Vale, perfecto. Bueno. Tenemos la mitad prácticamente. Y venga, vamos. A ver ahí. Vale. Vale, esto lo tenemos. Vale. Vale. Y me quedan solamente esos dos... Esos dos pales. Ahí. Venga. Perfecto. Bueno. Vamos a activarlo. Que no lo tengo activado. Ah, sí, sí lo tengo activado. Vale. Y tejido lo voy a poner... No, lo voy a poner almacenando. Vale. Porque luego me compraré, ya os digo, la fábrica de ropa. Que creo que está por aquí al lado también. No sé si... No sé si es esta la 89. No, la 89 no. Es algo por aquí, vale. No sé si la 81, la 80... Está por aquí cerca también. Así que, bueno. Así que, bueno, pues... La... La compraremos. No tengo que mirar. Pero la... La compraremos también. Bueno. Y amigos, ya... No voy a... No voy a... A ver, tío. Ahí. Vale. Voy a cargar esto por aquí. Vale. Ahí mismo ambiente. Perfecto. Y venga, vamos a meternos en la tienda. Vamos a ver si hay algo de oferta bueno. Bueno. Este estaría chulo, eh. Pero no. Una segadora que no me interesa. Luego este. Que este es grandísimo. Fijaos, amigos. Esto es enorme. Esto yo no... Esto yo no lo quiero porque es enorme. Luego esto no lo quiero. Y estas pinzas, bueno, pues no tengo... No tengo troncos. Así que, bueno, pues... Vale. No me interesa nada. Así que venga, vamos a venir a sembradoras. Vale. Y yo la que quería... Era esta. Vale. Esta de aquí. Que es multifruta. Que como veis, sirve tanto de plantadora como de sembradora. Y tiene la función... Como veis, estas máquinas se utilizan para sembrar trigo, cebada o colza. Además, la máquina ofrece la posibilidad de sembrar directamente. Sin necesidad de labrar ni arar previamente. Esta la quería comprar para mí. Pero ya os digo, como ahora tengo ya los campos labrados, esta no me sirve. Luego, la siguiente vez que coseche, las piedras me saldrán pequeñas. Entonces, directamente sembraré sin quitar las piedras. Porque se entierran cuando pasas el rodillo. Entonces, yo creo que me voy a comprar esta sembradora de aquí. ¿Vale? Porque luego esta ya la utilicé en el lanzo Fitali y no lo voy a utilizar más. Así que voy a utilizar estas dos de aquí. Que son 65 por un lado para poner la parte trasera. Y la parte delantera para cargar... Para cargar las semillas. ¿Vale? Entonces, bueno... Voy a alquilármelo. Entonces, sí. Vamos a alquilar por aquí. Son 6 metros. Y esta igual, ¿vale? La voy a alquilar. Ahí está. Vale. Bueno, semillas tengo en... Ah, tengo el contrapeso. Vale, tengo que... Configurar el tractor. Porque tengo el contrapeso puesto. Contrapeso... A ver, peso frontal. Vale, tengo que poner el de 3 puntos. Ahí está. Vale. Venga ahí. Y ahora sí. Ahora, acoplamos la sembradora. Ahí está. ¿Se puede plegar? Sí, se puede plegar. Y acoplamos esta aquí. Ahí está. ¿Veis? Que ya... Se ha puesto... Toda la tubería... Que va desde... Desde la parte de adelante a la trasera. Perfecto, amigos. Bueno. Vamos a la granja. Porque tengo la granja semillas. Tengo un palé de mil litros de semillas para poder... Para gastar. Y vamos a ello. Y vamos a ver qué sembramos, amigos. Tenemos un montón de cosas que sembrar. Así que ahora veremos a ver. Me haría falta cebada. Me haría falta cebada. Porque me hace falta paja. Y luego la cebada para poner la fábrica que os dije. Del purín con la cebada para hacer semillas. Que no vendría nada mal colocarla ahora, amigos. Porque ahora es cuando tengo dinero. Y no vendría nada mal. Colocarla. Para que me vaya haciendo semillas. No me vendría nada mal. Bueno. También podría plantar... Lentejas o garbanzos. La lenteja también me da paja. El garbanzo no sé si me dará paja. Vamos a irnos al campo de allá. Al final del todo. Y vamos a sacar las semillas. Melón, lechuga, semillas. Tengo aquí dos palés. Con dos mil litros. Así que vamos a llenarlo. O al menos una, de momento. Al menos una. Ahí está. Vale, de momento una. Y vámonos hasta el final. Amigos, hasta el campo... Amigos, hasta el campo. Este de aquí. Vamos a venirnos por aquí. Ahí estamos. Vale. Vamos a ir desplegando. Y vamos a poner el calendario de las sembras. Y mirar, amigos. Tenemos para poder plantar trigo, cebada, avena, girasol, patatas, remolacha azucarera, caña de azúcar, algodón y, bueno, uva, aceitunas. Por aquí tenemos garbanzos. Por aquí tenemos garbanzos, lentejas y luego almendras y pistachos. Tenemos un montón de... Bueno, casi todo tenemos por sembrar. Entonces, yo creo que voy a plantar garbanzos. Vamos a ver si da paja o no. En otro campo plantaré o sembraré cebada. Y en el siguiente, pues no sé. Ya que tengo producción de aceite de girasol, igual siembro girasol porque, bueno, la colza todavía no puedo. Y el maíz, bueno, a lo mejor me espero hasta el mes siguiente para sembrar maíz. Pero bueno, no lo sé. Bueno, ahí estoy, ¿vale? De momento voy a plantar lo que os he dicho. En un campo cebada y en otro campo garbanzos. Así que, a ver. Vamos a seleccionarlo. Esto. No, lentejas, no, me he confundido, me he confundido. Ay, me he vuelto a confundir. Hierba, garbanzos, aquí, estéis, vale. Vamos a ver, otra cosa, el sensor. No sé si me hace falta aquí el sensor o no, pero bueno, yo lo voy a activar sensor de cultivo. A ver, ¿dónde está? Activar sensor de cultivo. Ahí está, desactivamos. O sea, no desactivamos, sino que activamos el sensor de cultivo. Ahí está. Vamos a ponernos en posición. Y bajamos. Y comenzamos a sembrar, amigos. Bueno. Va despacito. Encima, esto es un campo grande. Sí, lo llevaremos a la... El garbanzo lo llevaremos a la fábrica de envasados. Ahí está. Buah, cómo se pone el tractor por la cal, ¿eh? Es impresionante. No sé si saldrá algo en el mapa. No, en el mapa no sale nada. Bueno, pues lo quitamos. Ahí está, amigos. Nuestra primera siembra. Que ya está bien. Ya hemos... Ya hemos esperado bastante para poder sembrar. Y luego me compraré un rodillo. Y luego, eh... La abonadora. Vale, que la abonadora me esperaré a abonar cuando haya crecido el primer brote del cultivo. Ahí es cuando abonaré. Bueno, aquí vemos que el sensor aquí no sirve para nada. Porque no me detecta nada. En el mapa. Solamente creo que sirve para la cal y para el abono. Sirve el sensor. Bueno, semillas... Te diría que... Igual me quedo corto, ¿eh? De semillas. Así que lo mismo. Voy a tener que ir colocando ya en la fábrica. Para poder hacer semillas. Purín. Tenemos un montón de purín ya. Así que... Qué mejor manera que gastarlo. Que haciendo semillas. Pero bueno, que nos vamos a gastar... Sí, cerca de 200... 200 litros de semillas en hacer un contorno. Y quiero hacer dos. Vamos ahí. Venga. Lo mismo aquí, amigos. Me ventilo los 2.000 litros de... De semillas, ¿eh? Bueno, es un campo grande. Para este ancho de trabajo vamos a tardar un poquito. No pasa nada. Porque ya os digo que si... Estoy yo fuera de cámara. Lo hago y así me entretengo. Puteo, guarros. Se me pone el tractor. Menos mal que tenemos la Carcher... Ahí en la granja. Que si no... pero está guapo, está muy guapo ahhh, mira lo que me pone dosis de siembra variable no disponible para garbanzos vale, o sea, que claro, es que me está echando vale, me está echando el máximo de semillas también claro, es que lo estoy pensando, digo, joder no voy cambiando la dosis según el terreno del campo pero claro, es que ahí pone que no disponible para garbanzos será, a ver esto, la agricultura de precisión será para los cultivos oficiales del juego los cultivos nuevos que vayan metiendo los modders no servirá al igual que, que bueno, el abono orgánico en mi caso que tampoco me sirve para para la agricultura de precisión, no me lo reconoce como abonado ¿puedo abonar? sí, pero para mejorar el pH, no, el pH no, el nitrógeno, no me lo va a reconocer así que bueno, pues lo tenemos que hacer con abono normal bueno, pues ahora voy a empezar a hacer ya las hileras con el GPS vale, hasta ahí ahí está, vale, venga vale, me vamos a colocar tal que por aquí ahí, venga, vamos a ver esto, vamos a que detecte y ahora no por aquí aquí sí, vale pero por aquí no vamos a venir bueno, por aquí mínimamente luego lo haré por un lado y lo haré por otro venga venga ahí está bueno, ahora sí que puedo poner un poco vista interior jejeje que ahora sé que no me voy a ir a ningún lado ahí estamos ufa, que guarro que guarro el tractor a ver vale, lo tenemos ya ahí vamos a levantar vale venga venga ahí estamos jajú Also, vamos a ver Vale Bueno, vamos a terminar esto Y antes de cerrar el capítulo Vamos a colocar la fábrica de semillas A ver Ahí está Vale Vamos a apagar Y vamos, como os digo A colocar la fábrica de semillas A ver ¿Dónde estás? La vaqueriza Que la voy a poner Donde os dije en algún momento Si no habéis visto el capítulo Bueno, pues os lo enseño ahora y ya está Aquí quiero poner la fábrica Vale, entonces vamos a venir a producción Fábricas A ver dónde están estas Y creo que es esta, ¿vale? La Seedmaster Que es a base de cebada y purín A ver, vamos a colocarlo Tal que por aquí Un poco alejada No, o pegada Bueno, yo creo que Yo creo que ahí Aquí estaría bien Venga Eh... Colocamos aquí Para que nos deje Y en 3, 2, 1 Ahí está, amigos Vale Colocada Vale, me gusta como queda Y aquí tengo que venir con la cebada Tengo que venir con el purín Y que empiezo a hacer Y que empiezo a hacer semillas Bueno, amigos Pues yo voy a colocarme Mira, me voy a ir colocando En posición Y nos vamos a ir despidiendo El capítulo por aquí Así que, amigos Muchísimas gracias Por haberme acompañado Si os está gustando el vídeo Y la serie No dudes en dejarme Ese like Ese me gusta Que compartáis el vídeo Y que me dejéis comentarios Que... Que os suscribáis al canal Y como siempre, amigos Como siempre Me despido de vosotros ¡Nos vemos!